un gran saludo para todos y que tengan un buen día o noche les habla el doctor adelis rodríguez a continuación morfofisiología humana 2 clase número 6 tengan en cuenta que en la parte inferior de este vídeo al darle clic en más información se desplegará un panel donde estará todo el material complementario clases escritas laminario y más también al ingresar a mi canal podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los vídeos agrupados por materia y año y recuerden que si este material es de su agrado pueden colaborar suscribiéndose dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones no olvides darle me gusta y dejar tu comentario por supuesto que te agradezco si compartes este vídeo para que otros puedan recibir más material como este y por último si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones muchas gracias de antemano un feliz día para todos en la actividad orientadora anterior estudiamos las características morfofuncionales del cerebro hoy vamos a comenzar el estudio de las estructuras derivadas de la vesícula cerebral anterior específicamente el diencéfalo o cerebro intermedio la pintura que observamos posiblemente la obra más famosa del pintor español pablo picasso fue inspirada en el dolor y el sufrimiento humano generado por la segunda guerra mundial a finales de la década del 30 descubriremos durante la actividad orientadora que relaciones pudiera tener la misma con las características morfofuncionales del diencéfalo el estudio de estos contenidos permitirá caracterizar el diencéfalo según su constitución y principales rasgos morfofuncionales e interpretar las bases neurales del dolor y su importancia clínica el diencéfalo está situado debajo del cuerpo calloso y del pórnix por encima del tronco encefálico y limitado lateralmente por la cápsula interna en la profundidad de los hemisferios cerebrales según su desarrollo filogenético se distingue en el mismo dos grandes porciones tálamo encéfalo e hipotálamo el primero más joven en su evolución tiene una posición dorsal y constituye un importante centro de vías aferentes el segundo es más antiguo y menos voluminoso ocupa una posición ventral e inferior con respecto al tálamo encéfalo y constituye un importante centro autónomo del organismo la cavidad primitiva de la vesícula diencefálica queda reducida a una estrecha hendidura sagital entre ambos tálamos ópticos denominada tercer ventrilo el tálamo encéfalo está formado por tres partes principales el tálamo óptico como importante centro de vías aferentes y verdadero filtro de sensaciones conscientes el epitálamo vinculado con las estructuras más antiguas del telencefalo el cerebro olfatorio y constituido por el trígono de la vénula la comisura de las avénulas y la glándula pineal y el metatálamo donde se localizan centros subcorticales de la audición y de la visión en el hipotálamo durante el desarrollo embrionario se diferencian dos porciones que en el adulto se identifican como porción óptica o anterior y porción olfatoria o posterior en resumen el diencefalo está conformado por dos grandes porciones tálamo encéfalo e hipotálamo y cada una de ellas tiene otros componentes más pequeños como se observa en el cuadro que se proyecta de las estructuras diencefálicas haremos mayor énfasis por su importancia en el tálamo óptico y en el hipotálamo el tálamo óptico está formado por dos acúmulos o boideos de sustancia gris situados a ambos lados del tercer ventrículo unidos por un pequeño puente llamado adhesión intertalámica su eje mayor es oblicuo en sentido posterolateral se distingue en el mismo dos extremos uno posterior en forma de protuberancia engrosada denominado pulvinar y otro anterior más afinado denominado tubérculo anterior en cada tálamo se describen cuatro caras superior inferior medial y lateral de las cuales la superior y la medial son superficies libres y están en contacto directo con el líquido cerebro espinal las otras dos presentan continuidad con estructuras vecinas en el estudio independiente se deberán precisar las características propias de cada una de estas superficies la sustancia gris del tálamo está dividida en grupos de núcleos que según su topografía se denominan anterior lateral y medial y según sus características morfofuncionales propias núcleos de proyección específica de asociación tálamo cortical y núcleos inespecíficos insistiremos por su importancia en los núcleos de proyección específica los cuales ocupan la porción ventrolateral y extremidad anterior del tálamo se caracterizan por recibir aferencias específicas segmentarias y suprasegmentarias y enviar informaciones hacia centros o zonas corticales de proyección específicas de proyección específicas se incluyen en este grupo los núcleos ventropostero lateral ventropostero medial anterior ventral anterior ventral lateral y los cuerpos geniculados medial y lateral estos últimos pertenecientes al metatálamo los núcleos inespecíficos están constituidos por el complejo reticular talámico localizado centralmente en el tálamo y reciben aferencia desde otros núcleos talámicos y se proyectan hacia amplias zonas de la corteza en esta diapositiva se representan en su parte inferior los núcleos de proyección específica del tálamo y en su parte superior las áreas de la corteza cerebral a las cuales proyectan la información observen que se mantiene un código de colores para reconocer en la corteza cerebral el lugar de proyección de cada núcleo un ejemplo representativo es el núcleo ventropostero lateral que recibe las aferencias desde distintos niveles del cuerpo con impulsos nerviosos de dolor temperatura presión y proprioceptividad los que después son enviados a la corteza cerebral del lóbulo parietal específicamente a los giros poscentral y parietal superior es importante precisar su situación topográfica particular así como las aferencias y deferencias de los distintos núcleos de proyección específica según se orienta en el CV de la asignatura uno de los aspectos morfofuncionales más relevantes del tálamo óptico desde el punto de vista médico está relacionado con la sensibilidad dolorosa el dolor sus causas y los métodos para evitarlo y aliviarlo siempre han constituido un problema vital del ser humano y es el principal síntoma que obliga al paciente a acudir al médico aunque es fácilmente identificado y reconocido como manifestación subjetiva relacionada con daño posible o real a la integridad de los tejidos el dolor es una sensación compleja que por su alto valor biológico se acompaña de manifestaciones emocionales autónomas y conductuales que además está influido por aspectos sociales y culturales el dolor profundo somático existen varios criterios no excluyentes para clasificar el dolor según la cualidad de la sensación este puede ser dolor punzante rápido o agudo y dolor quemante lento o crónico según la localización del daño tisular se clasifica como dolor superficial dolor profundo somático dolor visceral y dolor parietal el dolor profundo somático y el visceral pueden manifestarse como dolor referido la información que da lugar a la sensación de dolor parte de los receptores y viaja a través de la primera neurona de la vía que se localiza en el ganglio espinal correspondiente penetrando a la médula por el cuerno posterior la información que dará lugar a la sensación de dolor rápido o agudo viaja por fibras de tipo A delta mientras que la información que da lugar al dolor crónico viaja a través de fibras lentas de tipo C ambos tipos de fibras viajan juntas en su recorrido ascendente ya en los cuernos posteriores de la médula los axones de la primera neurona hacen sinapsis con la segunda neurona cuyo axón cruza la línea media por la comisura anterior y asciende por la porción anterior del funículo lateral del lado contrario hasta llegar a la formación reticular del tronco encefálico donde deja fibras para los centros vasomotor y respiratorio estas conexiones explican las diferentes manifestaciones autónomas que acompañan a la sensación de dolor luego las fibras llegan a los núcleos del tálamo las fibras que conducen la información relativa al dolor agudo terminan en el núcleo ventroposterolateral del tálamo desde donde se proyectan a la corteza del giro postcentral donde se hace consciente la sensación dolorosa sin embargo, las fibras que conducen la información correspondiente al dolor crónico terminan en los núcleos inespecíficos del tálamo el dolor referido es aquel que el individuo localiza o refiere en un lugar alejado del sitio realmente lesionado los mecanismos que explican este fenómeno dependen del origen embrionario común de las estructuras involucradas y de su inervación por un mismo segmento medular las fibras por donde viaja el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal con las mismas neuronas de segundo orden que las que reciben las señales dolorosas de la piel es por ello que al producirse dolor en las vísceras el individuo percibe dicha sensación a nivel de la piel un ejemplo típico de dolor referido es el dolor precordial del infarto miocárdico donde el paciente siente dolor en la superficie anterior del hemitórax izquierdo pero también suele referir dolor en toda la superficie anterior del tórax en el lado izquierdo del cuello la cara medial del miembro superior izquierdo e incluso en el epigastrio el conocimiento por parte del médico de los mecanismos fisiopatológicos del dolor referido es de utilidad práctica desde el punto de vista diagnóstico las cualidades del dolor así como el mecanismo del dolor referido podrás profundizarlo mediante el estudio independiente teniendo en cuenta las orientaciones del CD y de la asignatura la percepción del dolor no siempre ocurre de igual forma debido a que la entrada de la información dolorosa puede ser atenuada o incluso bloqueada por diferentes mecanismos y a diferentes niveles como es el caso de las señales procedentes de la propia corteza somatosensorial mecanismo llamado de inhibición distal también esta información puede ser bloqueada a nivel del tálamo por acción de neuronas inhibitorias a lo que se denomina inhibición lateral estos mecanismos de inhibición de la entrada aferente nociceptiva dependen de la liberación de sustancias denominadas opioides endógenos entre las que tenemos las beta endorfinas que se producen a nivel del hipotálamo y la hipófisis y las encefalinas presentes en el sistema de control analgésico las que actúan a través de las interneuroras del cuerno posterior de la médula espinal existe además la modulación del dolor por estímulos táctiles al sufrir un dolor frotamos con nuestras manos la región donde percibimos el dolor lo cual nos proporciona alivio ¿por qué sucede esto? como puede apreciarse, el estímulo nociceptivo es captado por los receptores que transmiten la información por fibras de tipo C hacia la médula, tálamo y corteza donde se hace consciente la sensación de dolor y además se precisa su localización ahora bien, si se aplican estímulos táctiles en la región próxima a la estimulación dolorosa se transmite esta información por fibras A alfa y A beta de conducción rápida que liberan neurotransmisores en las sinapsis correspondientes produciendo inhibición con el consiguiente alivio del dolor el conocimiento de los mecanismos de control del dolor tiene gran importancia para la medicina convencional y tradicional debido a su aplicación en procederes terapéuticos como fricciones, masajes, estimulaciones, bloqueos anestésicos, acupuntura y digitopuntura así como en el uso de fármacos analgésicos y anestésicos deben profundizar sus conocimientos acerca de esta materia siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura en esta imagen se observan las estructuras hipotalámicas superficiales situadas ventralmente y por debajo del tercer ventrículo por delante de la sustancia perforada posterior se distinguen dos porciones una anterior óptica en la que encontramos el tubérculo ceniciento el infundíbulo la hipófisis y el quiasma óptico una porción posterior olfatoria donde están los cuerpos mamilares y la región subtalámica la imagen que se observa corresponde a una preparación natural de las estructuras hipotalámicas el hipotálamo posee una población neuronal muy variada y abundante se reconoce como el más importante de los centros autónomos superiores con múltiples núcleos situados alrededor del tercer ventrículo con conexiones con la formación reticular y la hipófisis para garantizar la integración de las funciones autónomas y endocrinas sus núcleos se agrupan en sentido ántero posterior en cuatro regiones pre óptica, supra óptica, tuberal y mamilar en la región tuberal se encuentran los núcleos de los centros autónomos superiores que influyen particularmente en el metabolismo y la termorregulación en la región supra óptica se sitúan los núcleos supra óptico y para ventricular así como el área hipotalámica anterior otros núcleos hipotalámicos que por su importancia funcional merecen señalarse son el ventromedial y el posterior estos contenidos son muy importantes por lo que deben profundizar en su estudio independiente por el CD de neuroanatomía clínica y por el folleto complementario del sistema nervioso autónomo después de analizar la estructura del hipotálamo estamos en condiciones de abordar sus funciones las cuales resultan esenciales para la supervivencia del organismo al integrar aferencias externas e internas y generar respuestas autónomas, endocrinas y conductuales entre las múltiples funciones del hipotálamo se destacan las que tienen que ver con el control de mecanismos homeostáticos el control de las emociones y la conducta instintiva la regulación de los ritmos biológicos y la reproducción entre otras a continuación resumimos estas funciones control de la sed y el equilibrio hídrico control del apetito y el peso corporal regulación de la temperatura participa en los mecanismos del parto y la lactancia control de reacciones emocionales control de los ritmos biológicos control del sueño y la vigilia control de la conducta sexual y control del sistema endocrino esta última función será estudiada en detalles en la morfofisiología 3 la regulación del apetito y con ella del peso corporal por el hipotálamo depende de la interacción de dos desiguales entre sus áreas el núcleo ventromedial conocido como centro de la saciedad y los núcleos hipotalámicos laterales conocidos como centro del hambre su estimulación induce la ingestión de alimentos y su destrucción provoca pérdida del apetito o anorexia grave por otra parte las lesiones del centro de la saciedad causan un aumento del apetito o hiperfagia estos centros también están vinculados con la ingestión de alimentos en situaciones emergentes en las que la glicemia cae drásticamente se ha planteado que la acción de los centros de la saciedad parece estar gobernada por la presencia de células glucoreceptoras cuya activación depende de los niveles de glucosa en sangre otros factores involucrados son la temperatura corporal la acción de los alimentos sobre el tubo digestivo y la distensión gástrica entre otros a todos ellos se les deben añadir los factores de origen psicológico culturales ambientales y las experiencias personales las estructuras diencefálicas al igual que en otras porciones del sistema nervioso central pueden ser estudiadas a través de la resonancia magnética nuclear las imágenes que están observando sirven de ejemplo a tal afirmación teniendo en cuenta las características morfofuncionales esenciales del diencefalo proponemos como conclusiones de esta actividad orientadora las siguientes el diencefalo o cerebro intermedio está conformado por dos importantes porciones el tálamo encéfalo y el hipotálamo con diferentes características evolutivas y significación funcional el tálamo es un componente importante del tálamo encéfalo donde se localizan centros de relevo para las aferencias que viajan hacia la corteza cerebral el dolor es una modalidad sensorial cuyo estímulo adecuado no corresponde a un tipo determinado de energía es una sensación compleja de alto valor biológico por constituir un mecanismo de defensa que se asocia a manifestaciones autónomas conductuales y emocionales existe un mecanismo normal de control de la entrada aferente para las sensaciones dolorosas lo que es importante en la terapéutica convencional y tradicional las técnicas aplicadas en la medicina natural y tradicional para el alivio del dolor tienen su fundamento en el mecanismo de control de la entrada aferente mediante la activación del sistema de analgesia el hipotálamo es la porción filogenéticamente más antigua del diencéfalo y es el centro más importante del sistema nervioso autónomo para el control y regulación del medio interno en la actividad de hoy hemos podido apreciar la disposición de los principales centros diencefálicos deben observar atentamente las orientaciones que se ofrecen para el estudio independiente tanto en el CD de la asignatura como las que le brindará su profesor con esta desgarradora fotografía de las ruinas de la ciudad española de Guernica bombardeada por los alemanes en 1937 nos despedimos no sin antes exhortarlos a pensar en la necesidad de un mundo mejor y dejar en la memoria la siguiente interrogante en que parte del sistema nervioso se produce el proceso de pensamiento la respuesta a esta pregunta la encontrarán en la próxima clase